¡Una buena pesca! ¡Una gran pesca! ¡Caramba! ¿Qué es ese ruido? ¡Apártate! ¡Ole! ¡Atropellado! A mí, no yo, a mí no. ¡Estás vivo! ¡Maldición, monstruo! ¡Con que me quieres quitar el pez gigante que he pescado, ¿verdad? ¿Quién, yo? ¡No lo permitiré! ¡Ahora verás! Vamos, si tienes la pretensión de quitarme la pesca, tendrás que pelear conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a hablarme así, granuja? Cáscaras, ¿qué ha ocurrido? El monstruo se ha convertido en un fantasma muy extraño. ¡Sabandeja! ¿Qué ha sido eso? ¿Habrá sido el fantasma? ¡Demonios colorados! ¿Por qué no te mueres? ¡Idiota! ¿Crees que voy a morir por una tontería como esa? ¡Mi cuerpo es puro acero! ¡Ya lo verás! ¡Voy a eliminar a ese fantasma! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Oye, tonto! Yo no soy un fantasma, soy un ser humano, ¿no te has percatado? ¿Un ser humano? ¡Claro! Anda, mírame bien. ¿Estás convencido? ¡No te muevas! ¡No ves ni un paso más! ¿Acaso tú no eres humano? ¡Claro que lo soy! Pero no te pareces en nada a mí. Quizá porque se te ve muy debilucha, ¿sí? Bueno, es que yo soy una chica. ¿Una chica? ¡Tú dices ser una chica! ¡Qué palurdo! ¿Qué te pasa? ¿No has visto nunca a una chica? No, aparte de mi abuelo, tú eres el primer ser humano que conozco. ¿Qué? Mi abuelo me ha dicho siempre que si alguna vez conozco a una chica, tengo que ser muy amable con ella porque son muy delicadas. ¡Ah! Tu abuelo es muy buena persona. ¿Te das cuenta qué cosas tan agradables te dice? ¿Vive contigo? No, murió hace mucho tiempo. ¿Qué haces? ¡Debería darte vergüenza, niño! Las niñas no tenéis rabo. ¿Eh? Mmm, qué interesante.